Música ¿Qué tal bro? ¿Estás listo para España? 100% listo para España No, la verdad no he entrenado mucho hard enduro Porque estamos entrenando super enduro Pero bueno, me encanta el hard enduro Y muy emocionado por España Bueno chicos, aquí estamos Último entreno antes de España Aquí con mis cachorros Disfrutando de un día espectacular Porque hace sol y el terreno está super mojado Así que si las condiciones Van a estar mojaditas en España Probablemente, porque lleva un mes lloviendo por allá Nos han dicho Pues hay que intentar estos días aprovechar Y coger buen feeling en terreno mojado Las piedras están super delicadas Así que nada, simular circuitos así cortos Con subidas y tal Y poniendo a punto la moto también Para lo que nos viene Vamos a darle caña No ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ves que siempre te pasa que le das a los escalones y te rebota el culo? Sí. Cuando te va a rebotar, tienes que echarte el culo atrás. Es lo mismo que un tronco en superenduro. Ok. Cuando te va a tocar, estiras brazos y culo atrás. Ok. Porque ahí ha estado bien, pero si te pasa en otro sitio más grande, bro, haces el frontflip y para atrás. Un Willy grande o chiquito. No, chiquitito. Ok. Y el cuerpo atrás. Un poco mejor. Un poco, sí. Un poco, sí. Un poco, sí. Vamos a entre9, pero no. Un poco, no siamo. El culo. Un poco, sí. Un poco, sí. Un poco, sí. Y lo impacti!". ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está heavy, bro! ¡Sí, no me ha hecho! ¡Súper difícil! ¡No me he frenado adelante! ¡No me he dicho! ¡Qué perro! Super bien chicos, hemos entrenado a tope aparte que ya es final de temporada el trabajo está hecho solo queda disfrutar del gran espectáculo, esperemos que sea un circuito divertido y difícil este año dos horitas en vez de dos horas y media entonces hay un poquito menos de tiempo, hay que darle más intensidad al principio y nada, nos vemos allí espero que estéis a tope para darnos ánimos y logremos su campeonato del mundo gracias si vas fuerte pero sin errores ahí si te va a salir todo como crees que me vaya yo creo que bien, depende de ti en verdad yo no puedo montar por ti top 20 ya sabes top 20 no sé, es del mundo y vas a correr en pro además